Rosa, dos perlas A ver, póngalo como pa' ver Fred, todavía no te duermes No, mamá, me puse a dibujar los ojos de pecho Muchachos, a lo ven a la enferma No puedo dejar de pensar en ella Ay, hijo, ¿en serio que te robó el corazón esa niña? No me lo robó, de hecho mi corazón es suyo Porque ella y yo somos el uno con el otro Me parece muy bien, pero que actualmente por favor Que mañana tienes que ir a la secundaria ¿Qué estaba dibujando ahí? Unos ojos, hijo, perra Ey, qué ojos tan lindos de esa niña con los reas ¿Ya estás lista, hija? Perla ¿Y Frida Kahlo? Qué bueno, porque Frente está esperando para acompañarte a la secundaria Ay, si tiene como las cejas unificadas Sí, es como una sola, ¿no? Sí, sí, mira que sigue derecho Pero, pero, ¿qué tiene de pedo? Si tiene una chimbada de ojos Me siento muy protegida Siento que vamos a estar así para siempre Y a mí me da muchísima alegría verte contenta Porque el primer y gran amor de nuestra vida No se nos olvida nunca Gracias por apoyarnos, mamá Te quiero mucho Y yo a ti Te adoro, mi amor A ver, ¿de qué va? Es la primera vez que te animas a agarrarme la mano Hace mucho que quería, pues Y hoy ya no me pude aguantar las ganas Qué bueno que te animaste Antes de que lleguemos a la secu Hay algo que me gustaría darte Mira, lo hice pensando en ti Espero que te guste Ey, pero ese maricato es chiquitón Tumba locas No, y talentoso Talentoso Yo creí que iba a decir Es que tu mamá te hizo muy bien Qué putas Es especial Como el de dos perlas Todas las que me brillan más Pero re romántico Estoy enamorada de cosas Y nada me haría más feliz Yo estaba apenas descubriendo la paja, weón Y tú me sabías Que por tu novia Claro que quiero ser tu novia ¿Qué? Sí, pero tú Tan rápido Tuvo novia primero que yo Ay, todo tiempo Marica, ese niño tuvo contacto con una mujer primero que yo, weón Qué putas ¿Qué ven? La foto que sacaron en el periódico Del muertito y que sacaban de chavar ¿Qué? A mí me da cosa tanta sangre Mejor ya no hay que verla No me gusta ¿Por qué eres un hilos? Sí, y siempre que pasamos por aquí Vemos estas fotos Te pones a temblar ¿Cuáles fotos? Quítate Como que matan niños Te voy a tomar una foto Para compartirla con los cuates del blog Creo que Dice Encuentran otro cuerpo con rastro de tortura Creo Creo que Este va a estar turbio Creo que acaban de secuestrar a Perla Siento Que cuando va a ver ya no va a estar Yo también sentí como Ah, no, no No, no, no Menos mal Yo también iba a decir algo así Como que yo no sé por qué siento Que le iban a meter un terror Hace ratito le pedí Y pues Me aceptó Esto teníamos que celebrarlo Con una fiesta en mi casa ¿No creen? Sí, es una superidea Pero vamos practicando y caminando Porque si no vamos a llegar tarde a clases Siento que a Daniel La van a secuestrar Pues qué bueno que aceptaste Fren Mi amor Es un buen muchacho Y te quiero mucho Todos en la seco nos felicitaron Aldo hasta puso su casa Para una fiesta Aldo Ese muchachito creo que no lo conozco ¿Verdad? Es de la bola Aldo es malo Bueno y su familia ¿Aldo es el novio o es el amigo? No, es el amigo ¿Cómo quieres empezar con tus preguntas mamá? Mi amor Necesito saber a qué se dedica Si es una familia honesta o no Mamá Aldo es mi amigo Yo creo que Aldo Es hijo de un narcotraficante Aldo es licenciado, doctor No tengo ni la menor idea Bueno Es importante para saber si te dejo ir o no No sé si es así mamá Yo tengo 12 años Pero algo te puede pasar Está gigante Bueno rano ya Solo vas a los puros cuatro Caldo No me moleste Tengo 10 años Déjeme salir No los quiero quedar mal Me soplar Ya tengo 12 Mira tirar maleta allí con los parteros Ya tengo 12 Cuando llegue quiero que se la comí Ya tres horas Me faltan nueve Bien Varios trocatarios Apretar con lo de la cota de protección No Tuve que echarme a algunos directamente al otro mundo Perrea Conversaciones normales Bien muerta Por eso es bueno no tener papá Miren si llega a la casa Y su papá amiguito acaba de torturar a 5 personas y matar a 10 Pero porque intenta justificar que no tiene papá Estoy intentando ver el lado bueno positivo de la vida Mal parido de huérfano Estoy intentando ver el lado positivo Tío de ser huérfano Mal parido de que llegue a mi cucho Mijo acabo de descuartizar a 3 personas Y están en una bolsa No ¡Ay! Órale pa Tu pistola está bien chida Insano es de chiquito huevón Y aquí tu padre ya está en tratos para que me asciendan No yo creo No mentiras que no Yo sí ¿Sí? ¿Cuántos mataste o qué? No, no, no O sea no lo disparé Solo lo he tocado No, no de milímetros Y no disparé porque zancas que ya No va a decir de quién Yo creo que sé de quién es Yo quiero ir a un... Oligono ¿Cómo es que llamas a vaina a un...? Agri, ¿qué va a decir? Yo quiero ir a un... Prostíbulo Matá a Felicandria Un 200 Pero es una familia disfuncional Vean si te pones a calentar la cena Para que nos sirvas Órale pa Si quedas como los de las series ¿Pero es la mamá o la empleada? Porque tiene pura pinta de narco, mánica Es que yo una vez me pegué un kilo ¡Qué puta! Te quedan demasiado bonitos Ese marica es mero monstruo Pero no tan bonitos como los que me inspiran Porque esos tienen un brillo muy especial Y tiene buena labia Que es difícil de igualar El man la sabe Demete Esta semana que llevamos de novios Ha sido increíble Y así será siempre Porque no quiero pasar ni un día Y el man levanta una tipa de ojos azules O sea, el man Vea, no cualquiera se levanta una monita ojiazul Ojiazul Yo... A Jamaica le dicen güeritas Güeritas Y allá son como inalcanzables Yo... Voy por mi Red Bull todavía Ey, yo nunca me levanta una güerita Como que Perino se ha levantado abuelitas Abuelitas sí me he levantado Güeritas no Abuelitas sí, muchas, bastantes Yo soy gerontofílico, muchachos O sea, amo las abuelitas O sea, me parecen muy tiernitas Muy... Ajá Eso es gerontofilia, muchachos Está bien chido el video que subieron al blog Sí, la neta es que el hijo de la muñeca se la pasa a todo dar Ay, a mí no me gustó Ay, no digas tarugada, César Ya, es ser bien padre tener todo ese dinero Ay, dinero Estaba viendo a Mr. Beast Autos de lujo Estaba viendo a Mr. Beast Y ahí subían todos esos narcos de México Descuartizando gente Cosas así Claro, sí O sea, yo no entraba Entraba a mis parces Estaba así todo enfermo Y yo de vez en cuando veía Pero a mí eso siempre me traumó, güerón De un solo machetazo Volaban cabezas Sí, con orrea Yo quedé traumado A lo bien Ya llegamos Qué bueno, para ayer no se lo sé No se les vaya a olvidar Hoy en la noche es la fiesta en mi casa Vámonos Va a pasar algo muy malo hoy en la noche, muchachos Con ese revolver Ey, mira Farra Ay, niña, lo está dando todo, güerón Ay, así son muy NPCs O sea, lo vi Muy GTA Mi papá me dejó para cuidarlos Pues ya viste que estamos todas Parece un NPC del Quad Simulator ¿No estás cortas de juego? Sí, el de la cabra Sí, ya viste Uy Pero hermano, ya todo patrón Oigan, chavos Como que la fiesta se está poniendo aguada ¿No creen? Sí ¿Y si jugamos a que somos narcos? Sí ¿Qué? Lo menos random Como las series y las películas que vemos Yo quiero jugar a que soy la reina del Pacífico Si tú eres la del Pacífico Yo voy a ser la del Sur ¿Y quién va a ser el secuestrado? ¿Qué sea César? Ay, no, yo no quiero jugar Por gafumo También me da miedo Pues mejor Pablo 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 ¿Qué? No, a mí tampoco me parece What the fuck Pablo Es que tengo un cotorreo Bueno, ya, ¿cómo van? Agárranlo No, no, no Vueltenme ¡Vueltenme! No, Pablo Amárrenlo Porque hay que dar la orden de que nadie se mete con la reina del Pacífico Que no quiero Voy por la pistola ¿Qué? 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 Ey, 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 ey No pasa nada, Fred La pistola es mi papá O sea, ¿qué se dedica? Trabaja protegiendo gente Como un guarura Algo así Pero no se paniquen Que la pistola César Que marica va a proteger Uy, gonorreo Ya ven, no tiene balas Nada más es para que el juego sea más real Mejor déjenme No quiero jugar a que soy secuestrado Ay, gonorreo Para que todo sea más real ¡Pra! ¿Será que le metió un tiro, marica? Yo creo ¿Será que le metió un tiro? ¿Van a matar a Pavlots? No puede ser No, no quiero Pues si te intentes escapar Te voy a matar Yo no quiero jugar a mí Ahora sí Ya firmaste tu sentencia de muerte No ¡Cae! ¡Pero! ¡Marica! ¡Pavlots! 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 y estoy listo para las grandes ligas patrón todos se quieren ver carlas trancas eso nada más lo decido yo no como se va a morir tan rápido qué quieres vengala eres un imbécil te dejé precisamente para que cuidaras que no hicieran ninguna tarugada pero qué hago patrón que los muchachos avienten el cuerpo al barranco y en este momento para acá a mi hijo y a todos sus amigos de volada para que no le pase nada tú quieres un ascenso de puesto no yo no sé si estás listo para resolver una crisis que primera aquí no pobrecita no la mamá de pablo fabiola ya deja de gritar adentro todo está oscuro ni se escucha ruido de una fiesta algo le ocurrió fabiola no es normal que no me conteste el celular se ha marcado un montón de veces a lo mejor no se ha dado cuenta de tus llamadas perdidas y de tus mensajes la gente o vicente fabiola se la pasa pegada al celular no pasan cinco minutos sin que los de los ojitos tampoco me digas que se le acabó la vida porque jamás se sale de la casa sin carga del sur creo que la reina del pacífico es que muy realista flipar ese capítulo está potente está potente el alto pablo que hiciste baboso ay hue puta como se te ocurrió matar a uno de tus amigos no se me ocurrió yo no quería que césar se muriera estaba buscando el secuestro pensé que la pistola no te llevaba chingas de huevos nosotros gamos escondidos americano vas a tener que ocultar a tu hijo el del beso mi primer beso si 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 patrón como usted diga pero no va a ser gratis eh estamos aquí para negociar y tu quieres quedar bien conmigo para ser promovido no? así es patrón usted nada más diga que quiere y yo se lo doy quiero que me regales a esa niña ay gonorrea que la vi me cuadro no uy que asco pedo miro de mierda vengala entregasela al patrón ay no recíbela no no déjeme pero no suéltela no se la lleve por favor por favor no se la lleve el man está re enfermo me hace un enfermo tienes unos ojos que me fascinan aunque eso diga usted no pero yo dije yo no dije tienes unos ojos que me fascinan y le agarre el cuello yo dije tiene bonitos ojos tiene bonitos ojos hay formas de decir las cosas en este momento eres mi vente con la chamaca vente con la chamaca venga patrón ay no por favor no se la lleve perla 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 ay no todo por ese piro y todo todo por ese imbécil lograron una semana de novios baila las relaciones a veces fallan muchachos gracias por ese corte gracias por ese corte se sintieron con los suficientes para ser parte de este negocio no solo nos queremos divertir me lo van a meter a vender droga no vamos a decir nada deje que nos vayamos tengo que ir por perla por favor déjame déjame vean empieza al primero que voy a ejecutar ay gonorrea ya me llenaste el zapato de piedritas si pero es un nitty porque le pica al ojo ay marica no ese capítulo que el capítulo de narco al suelo al suelo paga el arma 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 pero usted quería ver que lo mató oh dios yo quiero oír sangre rodolfo osuna quedas detenido por los delitos de extorsión y delincuencia organizada llévenselos pero y pablo está muerto pensé que me iban a matar ya estás a salvo con nosotros hija no sufras más gracias a que tus papás nos dieron tu número de teléfono fue que pudimos ubicar tu celular vía gps y encontrarlos tienen que refundir esa gente en la cárcel agente garcía rodolfo y su banda serán condenados ¿perla? a una dependencia de lo familiar porque el ambiente en el que estaba creciendo no es considerado apto además no puede ser juzgado penalmente por su edad parió un perro así es pero en plena conciencia de lo que hacía afortunadamente rescatamos el cuerpo de César para entregarlo a sus familiares igual que el resto de sus compañeros pero no rescataron a Perla se la llevó otro hombre ¿sabes el nombre? no, el papá de Aldo solo le decía patrón ¡ay, mierda! tienen que rescatar a Perla vamos a trabajar en su búsqueda señora pero es un caso difícil no puede dejar que la timen a Perla la tienen que rescatar pero que capítulo tan chimba me gusta está emocionante o sea no me ha dado cringe ni nada no, está emocionante la chimba ¿años después? no, Perla ¿y cómo te llamas? Perlita Alfredo no ah, entonces ¿vienes a estrenarte conmigo? Perlita eh... ¿qué? no jodas que es Perlita ¿qué te pasó? espere ¿qué es más lamentable que votar cachucha con una dama de compañía? no, mira te voy a pagar el dinero completo pero lo que quiero es que platiquemos no pero eso es más lamentable marica que me haga la tarea en realidad lo que quiero es preguntarte por ella hace 6 años que se la llevaron y presuntamente la metieron en este mundo ¿ese es? ¿acuerdas si la has visto? ¿cómo es que se llamaba al niño? no, no recuerdo haber visto a esta niña pero está diferente espere, no entiendo ¿cómo se llamaba al niño? Fabián, no pero esa sí es Perla no, ella no es y tiene un brillo muy... soy muñeco al GTA what the fuck porque hay una skin ¿la conoces? no yo pensaba que ella era Perla yo también no la he visto por aquí ey pero no dejes perder la hora huevón ya le preguntaste te quedan 50 minutos más no, aproveche marica claro señora Carolina ¿qué hace aquí? yo también ando buscando a mi hija en estos lugares en este frente no debería estar exponiendo entonces sí es no me importa han pasado 6 años si no sé nada de mi Perla no, o sea, sí es hermana sí sí es tengo que hacer lo que sea para encontrarla ya no quiero que te metas a esos lugares hijo son peligrosos chima el capítulo sí interesante tiene un buen tiempo porque ahorita ya están grandes precisamente para que no me pase nada ahí y así poder encontrar a Perla el man la quería de verdad eso es amor han pasado 6 años porque el man la sigue buscando y todo y eso es amor se dieron que 6 años no, yo no escuché ni chimba así concluimos la clase pueden retirarse al marica está estudiando para hacer todo y todo quédate un momento, quiero hablar contigo eres uno de los mejores alumnos y es por eso que me preocupo por ti por lo que haces en tu tiempo libre ya me enteré que te vas a meter a los prostíbulos ay discúlpeme pero lo que yo hago en mi tiempo libre es asunto mío no seas bruto no te lo pregunto queriendo saber si tienes relaciones o no sino porque sé perfectamente que lo haces ¿por qué andas buscando a la niña que se llevaron hace años? no, pero pero sí te estoy metiendo en terrenos para los que apenas te estás preparando por eso te prohíbo que continúes lo siento pero no voy a dejar de buscarla puedes entorpecer las averiguaciones de la agente García no lo haré averiguaciones, eso está bien dicho bueno, pero usted ¿qué cree que pasó con Perla? yo creo yo creo que no es puta sino hey se llama prostituta bueno, perdón si hay alguna puta viendo este yo creo que es como novia del narco todavía yo creo que sí porque el narco dijo que le gustó mucho a él entonces no creo que la haya dejado por ahí yo creo que la dejó la tiene ama de casa la sí la tiene para ir planchando lavando como debe ser hijo de puta como debe ser hola Twitter ay ay es ella esa es Perla tienes unos ojos que me fascinan espere, espere desde este momento eres mí me andaba por desplomarte palomita y ese man ¿cómo llegó ahí? ¿cómo llegó ahí? espere, espere, que no, no necesito contexto un momento, otro llegó ahí ¿será esa Perla? está buena y probablemente sí sea tienes unos ojos que me fascinan desde este momento eres mí me andaba por desplomarte palomita ¿qué es? ¿sí será? ¿qué está escribiendo? la silla que es ¿qué? no, para ahí la F ¿será Perla? los ojillos, toca verlos no es no es, creo que no es ese marica prendió a bala todo eso marica prendió a bala todo marica prendió a bala todo al suelo al suelo al suelo ahí con los rala, cargo y todo joder pero pasito con Perla no es, no es, no es tiene ojos color mierda no es no ¿cómo me lo van a pausar a cama el parido en mi novela? de narcotráfico llévenselo él le va a ver los ojos y se va a dar cuenta ¿dónde tienes a esta niña que te lleva hasta hace 6 años? a ver sepa ahora ¿qué dijo? no te enfrías ¿te viste? entonces dices que Peppa es mejor que declares lo que se te pregunta la verdad si me la llevé no la olvidaría nunca tenía unos ojos chulos de bonitos pero cuando me aburrí de ella pues la vendí ¿a quién se la vendiste? no me acuerdo son tantas las regenteadoras de niñas que ya ni me acuerdo cuál fue la que me pagó por ella ¿cierto? ¡de la maldita! ¡Álmate! ¡Álmate! no apreves las cosas hay uno horreo hay mira lince me están interrogando a Joel y si vengo es para pedirte algo si me dices lo que quiero saber es el papá es el amiguito yo creo que es el hijo el hijo será? el que mató yo creo no voy a alejar sobre la organización no me vayan a suicidar no si debe ser quiero otra cosa mucho más sencilla ¿la recuerdas? si era la favorita de mi patrón hasta que se aburrió y la botó pues ahora tienes que decirme quién se la entregó nadie va a saber qué me dijiste es tan poquita cosa además ya le interesa a tu patrón si eso es lo que quieres saber está bien se la vendieron a Palmira Zavala la dueña del Molino Rojo ven carnal dice marica ¿cómo es el pamento? dice allá es esa es esa la de rulitos o cual es esta la de la derecha patrona sí uy pero que glow down tan hijo de puta es y que puta glow down no no creo que es muy bien Bernabé ojalá no enseñaré todo lo que tenga que saber para que empiece esta noche como usted mande verá que no va a tener queja mía patrona más te vale porque el precio puede ser tu vida ay llévame por favor ese lugar contigo no 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 es como tan hueona pero se volvió la voy a encontrar es una tipa áspera en la industria ¿quién perla? creo que sí porque no estaba amarrada o algo así pero no era ella yo creo que sí no es que tiene los ojos como color caca la morenita te va a proteger y ayudar para que puedas encontrar a mi hija uy la basílica se viene la rosa ah no ahí todavía no sale el vientico si ah no el vientico es ahorita más tarde pero en si no le pidieron a la vieja no si no la vieja no si no la vieja no si no la vieja no si te va a guiar y apareció así de la nada la vieja no se regala los milagros a mi porque si es como un chismos si si está ahí pendiente de todo ahorita se encuentra con la niña y la niña ya no quiere estar con él se imagina sería muy chistoso toma toma con el dinero que vas a ganar es suficiente para pagar tu dignidad y que le tome sabor a este negocio si será yo no quiero acostarme con ningún otro cliente me quiero ir de aquí inmediatamente ay que hay lockdown tan duro no es no es no es claro que hay una sola salida a muerte no es no es no es no es te querías ir no la única manera de salir es muerta no yo me voy a quedar pero no es no es no cuando salga yo creo que le hacen énfasis en los ojos y tú te quedas ay no el ya lo hubiera reconocido yo no me había dado cuenta que está el marica ahí si 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 no ya lo hubiera reconocido pero está como infiltrado como usted quiera patrona o será esta no 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 yo también estaba pensando que pronto fuera una dura pero no se ve muy cucha voy a estar viajando adelante ya le cuadraste a la patrona hasta te va a llevar a ciudad Juárez y por qué es el viaje porque la patrona tiene ya otros negocios como este y si será el que está allá no deja más mujeres aparte de los que tienen aquí yo creo que están en otro lado yo creo que están en otro lado y una de las más importantes es la que tiene en ciudad Juárez entonces tiene que estar allá eso es tu dote porque vas a ver a Caricia Caricia si es el nombre de la mujer más bella que jamás hayan visto tus ojos es una de las prostitutas de Juárez es ella si pero no para cualquiera Caricia es una mujer especial baila en el antro sus movimientos son como una caricia es ella si fijo es ella esa es como hay que le dar algo cuando la reconozca le va a encantar que le va a parar es ella es ella esa es esa es yo siento que va a ser un blowdown a ver tiene tiene personalidad tiene personalidad le mete duro ok 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 bien 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 es super bueno bueno está bien está linda está linda está linda me siento en un puteadero si es así es que se ve toda pixela puta calidad de mierda el brillo de tus ojos es especial como el de dos perros si es no quiero pasar ni un día sin verme reflejado si está linda está más bonita de pequeño si si eso sona muy feo si no pero le cambiaron los el color o hay pronto la iluminación si hay pronto la iluminación la vieja lo reconoció a él yo creo vamos no pero si está linda está más bonita de pequeño hey hey toda suya esta noche por cuenta de la casa en muestra de la confianza de quien va a estar en la ciudad no maradona no maradona así será no no acompáñame vamos a dejar los oros si patrona no salud salud pero ella no lo reconoció no lo reconoció no cagaron cagaron si un poquito claro continúa que mira la visca son las gotas de la felicidad de desparloncita desparloncita pero gajes de los vicios si si viven con la felicidad en un ambiente más cómodo y privado eh no gracias dios gracias dios hoy con oran mataron tombo si imagina toda esa mierda para que le metan un tiro a la tipa le meten un tiro y empieza a sonar y ya es de acá está épico esta mierda o sea ya pusimos en resguardo a las jóvenes que eran explotadas tanto las de Ciudad Juárez como las de aquí y pronto lo haremos con todas las víctimas de Palmira Zavala ya desmantelamos sus redes de trata agente García esto es un confundio sí está muy linda ¿por qué me protegiste exponiéndote a que te dieran un balazo? decíle quién sos ¿por qué te amo Perla? soy Etre es cine muchachos reía el cine y el único yo creo que es de los pocos capítulos que son tan bacanos yo también estoy enamorada de ti ¿efren? sí mira te reconocí por el brillo de tus ojos ese brillo tan especial que ni el infierno por el que pasaste pudo apagar no sabes todo lo que sufrí no, no, no y ya no tienes que pasar por el usted en lo personal sabe que a la tipa a usted le gustaba pero estuvo con la de manes a usted le da igual pero es por una situación de que la secuestraron y literalmente tenía que hacer eso para sobrevivir pero después de todo eso usted sí le vale culo sí o sea no una enfermedad y todo pero a ver ya es diferente o sea ya eso se podría hablar o sea de ah no sé qué o sea hay casos de casos pero sí está o sea ay jueputa no sé eso ¿por qué me meten en estos casos cada chima y jueputa? yo no no yo en lo personal no creo yo me vuelvo a cada coro yo ni siquiera la busco a mí también me haría pereza la verdad no claro a mí también me haría pereza ya estar muy enculado porque yo te amo te amo pero marica llevan sin verse como 6 años pero siento que eso sí es amor o sea prenderse a bala con una mano en arcos sí eso es amor para ir a recuperarla sí es amor si ella le dice yo también te amo si es raro porque esa piruja no hizo una pero qué chimba de historia zamelo para ello como videojuego pasa estoy feliz la mamá de la vieja de la vieja sí con las cejas tiene como una más levantada que la otra sí, sí, sí no no voy a llorar ay es que no los dos habían encontrado claro claro estúpido momento emotivo muchachos caritas lloran en el chat claro y actúan bien hija de mi vida es cine gofer es cine pero siento que hubieran podido contratar una modelo más bonita y vos sos un exigentivo de puta no, no, no o sea o sea Andresito mírenos weón qué puta vamos a exigir no estamos para exigir pero en sí en el capítulo fue Fren el que hizo más allá de lo posible y lo imposible para que volvieras a estar con nosotros jamás podré agradecértelo tanto como te lo mereces ¿qué? ay se viene el viento se viene uy pero hace cara un poquito se vino se viene se está viniendo se está viniendo se está se vino ya ya ahí se vino ahí ya sonó como sí, sí, se vino se vino feliz no tiene nada que agradecerme ahorita hay que concentrarnos en el presente y en la vida que nos toca por dentro no, sí está bonito porque vamos a vivir juntos mamá huevo el cuartico por si es la que caben de novios extrañaba tanto mi recámara tu mamá no quiso mover nada entonces y se parece a Joe Félix este me lo diste cuando me pedí y me imaginé que ese cuadran estaba aquí pero a los dos años ya le monta los cachos no, pero esto es cine esto es cine esto es cine muchachos es el mejor capítulo uy yo también me dio uno muy bueno en otra vez sí, parecía la mongos en estos dibujos me ayudaron a poder sobrellevar todo lo que viví en tus ojos tus ojos fueron mi motivación yo sé yo sé que que necesitas tiempo ok sé que necesitas ese tiempo para asimilar las cosas para sanar pero que hoy sepas que te amo y que siempre te amo y me encantaría que me dieras esa oportunidad de volver a... poner acá bueno, como es no no hay nada gratis es que no sabes como te amo ay y este amor me ayudó a mí a sobrevivir y es el mismo que hizo que se manteniera ese brillo de ojitos preciosos como voy a llorar como dos perlas voy a llorar beso vamos Joe Félix vamos es cine muchachos hoy reí en cine épico épico capitulazo somos muchos los que nos hicimos jóvenes en medio de violencia grande job verdad chavos vivimos en un país donde comenzó una guerra contra el crimen hace 12 años somos una generación de niños que crecimos no vas eh está haciendo para hacer tomba tomba ay no es la grabación del marica es tombo muchachos bueno a ver por el lado sí pifió por el lado sí pifió pero ey se volvió tombo para salvar a la novia igual es un tombo de México no pero tombo en cualquier lado pero se hizo tombo para salvar a la mujer eso es un sacrificio es de admirar social y amistoso siempre ha estado expuesto con altas dosis de violencia y la vemos como parte de la vida los niños reproducimos lo que vemos por eso tenemos que crecer en un ambiente pleno de amor que hojasos colorrea sea el buen ejemplo que recién yo por qué no nací con los ojos así huevo uno nace uno nace con los ojos así y tiene la vida resuelta papi sí sí ser amado como dos perlas uno nace con Giazul y se pasa la vida huevón ya nace en la vida modo fácil sí sí a uno le toca en modo difícil a uno le toca que gimnasio que ser chistoso que ser buena gente modo experto chistoso 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 chistoso